Esto Estaba contigo cerrado a mi almohada Desperté llorando como un niño Es tan cruel la impotencia De saber que no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi destino Y buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber el ambiente del amor Y así sentirme vivo Y buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber el ambiente del amor Y así sentirme vivo Para mi amigo Estaba contigo cerrado a mi almohada Desperté llorando como un niño Es tan cruel la impotencia De saber que no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi amor Y que tú eres mi destino La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber el ambiente del amor Y así sentirme vivo Y así sentirme vivo Y así sentirme vivo